santa carmen llegamos a su casa a conocer vaya bien tu papá te conocen bien no creí que la conocía quiero contarles como una familia y tenés razón me voy a agarrar del pelo vaya entonces carmen tu papá te conocen bien 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 50 50 ajá pero ya viene con el chilillo mira carmen ya viene con el chilillo tu mama ay diablo solo es cómodo dormido en el kia dormido 7 ¿cuál es su nombre? en el día dormido Don Lollito el nombre es Dolor y en los varios pero solo no conozco es Lolo ah entonces Gladys ¿dónde estás Gladys? ¿por qué no te dicen Lola a Bobo? a ver Lolita y es Dolor también ¿y oiga el apodo de tu papá? ¿cómo es Carmen? el apodo de tu papá es Lle Lle es Lle es Lle es Lle el apodo de suegro por tu hermano y tu hermano de verdad trabajando como el sábado no se puede venir a las 12 por mensaje 22 entonces Carmen tu papá te conoce bien 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 porque troce los ojos pues igual que las chicas te conocen bien 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 más o menos bien vaya vamos a ver don don dolores le gusta que le digan don o solo lo como se aportó como se aportó su niña de chiquita no le digaban que era del instituto que salía de las clases no cuántas veces le tocó ir a la dirección porque se peleaba con las bichas si es la que estaba más pendiente le llamaban a la dirección porque se había salido había peleado había faltado respeto a los maestros nunca le pusieron que a de y aquí en el carmen como la conoce la gente como la santa carmen dice ella es que ustedes empezaron a oritar y a levantar a los chuchos es que le sienten las malas vibras a la camila la señora de claro piojoso diga no es te chotoso yaool ya me tienen educado es el visto Shakira porque se cambió de lugar usted ya va buscando la sangre me va porque está muy afligido que pasa quiero usted que rato ya se cambió de petición aquí está más rápido está muy afligido ya capullo capullito ya no grites vos olvídate del accidente la voz de la bésil ajá te vigió ya te vigió se la come el amargo eso porque cuando te estaba viendo todavía no como que carne quemada había visto de verdad la semilla entonces alguna travesura que se acuerden ustedes de Carmen cuando estaba pequeña alguna maldad que haya hecho como darle fuego a la casa a los piñales la única travesura que hacía ya de grande cuando la enojaba a ella lo que hacía era poner música y la agarraba a bailar en vez de pegarle o algo así se ponía a reír ah táctica tenía llavas o sea que la contentaba y empezaba como a bailar con ella y ya con eso ya se olvidaba porque era algo pastelera para hacer las cosas porque ella me hacía una de la ya ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer y se dejaba pasar el tiempo ajá la de los panos decimos nosotros ahí como Jenny que no hace nada mira muy tarde me di cuenta de esa táctica porque yo cuando me enojaba con mi mamá solo me metía como cuatro pantalones jeans porque no podía hacer nada más ya y el lomo como leía el lomo me ponía las camisas de mi hermano de mi hermano yo a ver novelas la ponía de mi mamá para que me lo olvidara y ya con él se olvidaba llegó a la novela le decía además por el no tuvo que no se le puede hacer eso porque el que tal mi abuela no quiere pegarle y la llevo a agarrar vaya hoy quiero que no te lo voy a venir para acá vea entonces tenías tus tácticas pues ya te podías a tu mamá ya tenía tus tácticas entonces es cierto que es cierto que dice Carmen que ya se levantaba hasta que el cuerpo ya no daba más la hora de levantarse de ella dice que era entre las 11 a la 1 de la tarde bueno nos acostamos a las 9 de la noche nosotros dormíamos y cuando yo me levantaba a medianoche yo miraba que ella estaba en el teléfono entonces pero no me daba cuenta de que miraba a algo bueno va a lavar los trastes de la noche o sea que vos sos nocturna de verdad el oficio lo hacía en la noche por eso en la mañana ya no tenía oficio ajá ahora entiendo por qué andas dando tantas vueltas o sea que vos estás acostumbrada a estar despierta de noche y en el día por eso que en el día andas así como andas todas perdidas o sea que vos querés que por vos cambiáramos los horarios del canal que mejor sea desde de 9 de la noche a la huerta la mandamos a la huerta si esos horarios cambiaron para el archivo que los días de trabajo trabajamos en la noche pero del día siguiente todo el día que sería cambiar de horario eso estamos hablando niña que hasta grabaciones serían de noche como que en ese horario mis cálculos no me ayudan estamos bien en el día vaya entonces entonces como hiciste vos para cambiar tus hábitos tus hábitos empezó desde que estabas estudiando bachillerato porque hace poco terminaste bachillerato el año pasado la cuestión era así que yo no si lo estoy cambiando ahorita que estoy allá porque cuando iba al instituto me dormía a la una no, que está aquí porque él dice que ya se levantaba y vos estaba despierta o estabas en oficio o sea ya lo llevaba de equipo de los hábitos entonces después que saliste del instituto fue que empezaste a hacer esos hábitos no, siempre yo desde antes desde la pandemia vengo con eso ah te referí que lo vas cambiando allá de volver otra vez a lo normal ah ok yo pensé que ya había agarrado esa mañana que yo siempre te he dicho son raras carmen y lo que tengo son raras carmen cuando se duerme dice que ella no duerme no, duerme pero no descanso así dice ella duermo pero no descanso a plenas once de la noche en la lavandería y yo digo que raro que anda haciendo esta lavandería y miraba y no sentís que te afecta en el día bueno si te afecta porque de luego andaba a veces a ver andaba toda señuelta en el día te da sueño si no se duerme porque a cualquier hora de la noche de madrugada le podría hablar yo carmen y siempre me contesta no, o sea como dice ella se duerme pero no está como profunda